...las declaraciones del profesor Héctor Vargas, ¿dónde está en la...? ¿Su mente? Sí, en que está pensando, está pensando que hay posibilidades o que la sede ya está sentenciada. Rigo Rivera lo entrevistó y vamos a escuchar lo que dijo el técnico argentino. Bueno, yo pedí un careo, yo pedí un careo porque le mostré el video, le mandé el video, no sé si me dijeron que no llegó a tiempo el tema del careo, porque está claro que el Línea estaba lejos, en ningún momento yo le digo nada al Línea, si el Línea ni participa de la acción. Y cuando regreso, el que reclama y viene a insultar al banco fue Medina. Entonces cuando sale el banco, yo salgo y cuando me lo miro ya veo que el técnico, que el Línea le va a decir, el técnico tengo todo el video, está en el video clarito, que le va a decir al árbitro que me expulsara porque le insulté, pero ya lo de él viene, yo te voy a aclarar ahora, lo de él, o sea, lo dije también anteriormente, viene de una denuncia por discriminación que yo le hice hace cuatro años, no me acuerdo que era igual fue, y me dijo, anata tu país y vos sos extranjero, siguen creciendo en lo que dice el acta y en lo que el árbitro pueda llegar a poner, y yo sé que en algún momento va a cambiar eso, muchas veces, por lo menos aquí en Honduras, el árbitro lo hace por tratar de perjudicar a cualquier equipo, y bueno, eso lo hemos notado. Bueno, el enfoque está entonces en la decisión de haberlo expulsado en el partido previo, y no tanto en lo que es más importante, que son estos partidos que tiene por delante. La expulsión ya se dio, y la sanción también, son cuatro partidos los que tendrán que estar sin poder estar en el banquillo, pero la realidad es que contra Real Sociedad esté en el banquillo, esté en el palco, esté en su casa, donde esté, tiene plantel como para liquidarlo. Debería ganarle solventemente el partido a uno de los peores equipos del campeonato, como la Real Sociedad, no hay excusas, y de repente, aunque sea hasta con los juveniles, le podría ganar, pero a mí me parece que la España tiene que tomarle bastante seriedad al campeonato, mucha seriedad ya al torneo de liga, porque por más que queramos darle ilusiones o vender humo, con el tema de que la España va a revertir el resultado de 3 a 0, porque para mí, pensar en función que la España va a ganar 4 a 0 en Costa Rica, para mí, es como vender humo. Pero en cierta parte, con lo que decías, Carlos, también, que el rival sea justamente la sociedad, le permitirá al técnico, probablemente, alternar, ¿no?, algunas piezas. Puede salir con su equipo estelar, como dice Orlando, aunque no es necesario. Creo que el enfoque puede todavía estar en el martes, todavía no está eliminado ahora en España. Me gusta eso de vender humo, como dice Orlando, porque en ocasiones hay que hacerlo. No, se ve en un cardo en Orlando, no diga eso. No, es que yo lo veo que, es que es una realidad, todavía no está eliminado. La realidad es un 3 a 0, y es de visitante, y es contra un equipo, no es cualquier equipo, va a jugar contra la liga. Me sorprende, don Orlando, con este discurso. Yo siempre he visto que usted, siempre le tiene confianza. No, 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 esos resultados son irremontables, aquí en Centroamérica, creo que ya hemos vivido muchas veces la experiencia. Cuidado, lo sorprende en España. Son irremontables. Cuidado, lo sorprende. Tiene que ganar 4 a 0. Cuidado, lo sorprende. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, mire, si gana 4 a 0 en España, le hacemos una estatua a Héctor Vargas en San Pedro Sula. Lo peor que se puede hacer es dar ya por perdida la llave. No, yo no digo eso. No, pero usted me dice que es vender humo. No, es que es una realidad. La posibilidad está. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. Pero la motivación no va a venir desde acá. La motivación tiene que venir desde adentro y encarar. Pero no es difícil, es súper difícil. Es complicadísimo. Porque es difícil de ganar 1 a 0. Es misión casi imposible, creería. Misión casi imposible. Salvo que se junten muchos factores. ¿Quién se imaginaba que la Liga Deportiva de la Julencia iba a venir a golear a la España a San Pedro? No, golear no. ¿Quién se imaginaba? Que podía ganar, sí. ¿Quién se imaginaba el 3 a 0? Por eso, pero que podía ganar, sí. ¿Quién se puede imaginar hoy que la España podía ir a hacer lo mismo a Costa Rica? O que piense que pague los platos rotos Real Sociedad, ¿no? Para este viernes animarse. El partido es en Choloma, ojo. Es en Choloma. Sí, en el Rubén Deras. Este es el último partido que tiene que cumplir a la España de suspensión de no jugar en su estadio con público. Porque ya puede jugar con público, pero debe hacerlo todavía fuera del Morazán. Ya a partir del próximo juego de lo cargado de la España podría jugar en el Morazán, siempre y cuando también su afición mantenga un buen comportamiento. Como sucedió en la ida a pesar de esa derrota frente a la Liga Deportiva de la Julencia. Este es el partido.